Música Bien artillados y demás equipados Y por aguas calientes se mire el ambiente que está muy pesado Bien controlado, el terre bien cuidado Se ven las cuatro letras en las camionetas y barres en mano Erró los aparatos, bella el tanapapazo Félix a la charreada, se ve la manada listos pa' toparnos Especializados, de negro pinceleados El cártel se respeta pa' que se den cuenta, soy gente de charro Me miran pasar por ahí muy seguido Me relaja, pues se ve al deportivo Pero feeling plain siempre ando vestido O de Luis Gritón pa' variar Y como el de la de soy conocido Tengo mi porta y clase, tengo estilo Diego es mi nombre, aclaro y se los digo Bien equipados siempre me verán Y con esto nos vamos a las aguas calientes de compitas de la red Los enanoes Los entubados Y cincuenta empotrados El equipo en bien pilas Cuidan las orillas y no son soldados Del demoniado Y del rostro tapado Si no estoy en el terreno es porque se requiere pelear más estado Empechegado En mi calé centrado Bien pendiente a los medios Que no entre el gobierno todo coordinado Un saludazo Y un fuerte abrazo A mi primo paredes pa' que no se enreden por allá por sapo Ah, que bonito el jetcat deportivo Y dorado en el cuernito de chivo Hace juego con la que va en el cinto Que están que tientan patronar Y como el de la de soy conocido Tengo mi porta y clase, tengo estilo Diego es mi nombre, aclaro y se los digo Y en aguas calientes, mandame a pa' Ah, que bonito el jetcat deportivo Y en aguas calientes, mandame a pa' 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 ¡Ah, que bonito el jetcat deportivo! Gracias.